Yo, yo estoy que me lo gato todo Y sé contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Cometo esa chapa, vibra No te me preocupe de na' Que aquí siempre hay pa' gastar No te voy, va a pedir lo que tú quieras Que baje con un millón en la cartera